Ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías ¿Para qué creer en unos cuantos, si esos cuantos representan falsedad? Es suficiente con tragar sus promesas que saben la mierda Son capaces de negar su sangre porque no sus promesas Quisiera yo poder cambiar esta realidad Mi sangre agarramaría por verla distinta Poder soñar con un futuro no muy letano Ver a mis hijos llegar hacia la venta Y que este abismo de corrupción termine aquí y muera con ellos Y que lleven consigo ese cáncer social Que no hace otra cosa que jodernos la vida Cambiaré el futuro de mi pueblo Con una cruz en la mano izquierda Y en la derecha una cuchara Esa cruz para espantar a esas gentes Y la cuchara para comer lo que ellos acaparan Si ante los ojos de Dios y de este pueblo indignado No se puede negar más Que somos gobernados por imorales y corruptos Que se refugian en leyes falaces Para no ser juzgados Entonces Digo yo ¿Por qué han de callarme? ¿Por qué han de abordazarme aún cuando la garganta me sangrara? Si no es delito Si no es delito Decir la verdad Para que ofrecerme lejos Si son primeros Se traicionan Para que creer en el sistema Si me roban hasta la dignidad Es suficiente convivir de favores reciclados De unos mierdas que jamás permitirán levantarnos No aceptaré, yo lucharé para demostrar Que puedo cambiar el futuro de mis hijos No arriesgaré, yo lucharé y nunca más Que a mi bandera esto es la mancha de mierda Con gobernantes sin vergüenzas Con inmorales congresistas El que vende su alma por un par de monedas Y en nombre de Dios jura otra plata Cambiaré el futuro de mi pueblo Con una cruz en la mano izquierda Y en la derecha una cuchara Esa cruz para espantar a esas gerencias Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran Y la cuchara para comer lo que ellos acabaran